¡Salud! ¡Ahora sí! ¡Vamos a celebrar a los mayordanos de este último activillano! ¡Mirros hermanos, Javier y Gonzalo! ¡Con nosotros, señoras y señores, Luz Torres! ¡Mirros hermanos, Javier y Gonzalo! 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 ¡Ahora sí a bailar! ¡Con bastante cariño y amor! ¡Mirros hermanos, Javier y Gonzalo! ¡Mirros hermanos, Javier y Gonzalo! ¡Dónde están los vasos! ¡Cerveza! ¡Dónde están los chicos solteros! ¡Arriba los chicos solteritos! ¡Dónde están las chicas a uno! ¡Ahí están las chicas a uno! ¡Ahí están las chicas a uno! ¡Mirros hermanos, Javier y Gonzalo! 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 ¡Ahora sí a bailar! ¡Ahora sí a bailar! ¡Mirros hermanos, Javier y Gonzalo! ¡Gracias! 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 ¡Hola, Roberto! ¡Arriba la chupada sondera! Así como lo estoy querido Para la familia Espinosa ¡Huila Espinosa! Para la familia Espinosa de la Norte ¡Con rosa para la Norte! ¡Aquí está la familia Federuso! ¡Familia Salazar! ¡Ah! ¡Qué otro DJ! ¡Ah! ¡Ah! ¡ ¡Vamos! ¡Arriba a sus palmas! A ver, ¿quién no te me acompañan cuando les curras?